Hablar con Laura de Garza. Buenos días, bienvenida a Radio Comunitaria El Brote y gracias por tomarte estos minutitos para conversar, para que nos cuentes cuál es la situación al momento de estos incendios que comenzaron el día de ayer. Bueno, hoy es una mañana post fuego, bastante agotada, estamos agotados, los vecinos nos acostamos muy tarde para cuidar, para acompañar, pero lo que vimos, lo que vimos, se replica en la provincia, en muchos lugares, con la diferencia que esta vez ingresó a sectores habitados, familias que tuvieron que ser evacuadas, fuerte, más las personas que vivimos cerca y que sabemos del cerro y que estuvimos en agrupaciones para el cuidado y conocemos cada árbol, cada cuadra, ver que todo eso se lo llevaba al fuego fue fuerte. ¿Vos estás muy cerca de donde sucedió el fuego el día de ayer? Sí, yo estoy acá a una cuadra, sentí los bomberos, pensé en el fuego porque había mucho viento, fue una hora de pico de viento y siempre es de noche. Y salí y vi y estaba pero ya muy prendido, o sea, era, no sé, como un papel prendiéndose rapidísimo y bueno, salimos corriendo todos los vecinos, la desesperación de que no podíamos hacer mucho tampoco, era mucho el viento y las llamas muy altas. ¿Se tienen al momento alguna información de qué fue, cómo comenzó? ¿Qué pasó? Hay informaciones en que fue, bueno, un hombre que estaba haciendo un asado, después tenés información exoficial de vecinos y vecinas que, bueno, han visto otras cosas, siempre es lo oficial, lo trascendido, no sabemos. Sí, además que agarró una parte que no está construida del cerro, lo poco que queda, nosotros hace mucho que venimos para que haya serva y ya no se construya más, porque la realidad es que esos espacios no deberían estar siendo habitados, deberían ser cuidados, protegidos, tener condiciones especiales para el cuidado, según mi mirada, ¿no? Claro, los bomberos no daban abasto, no sabían para dónde correr, pero ese lado quedaba todo el monte sin protección porque no daban abasto, primero viste que van a ser las casas, por supuesto, pero son casas que son algunas a la mitad de las otras no, entonces el monte fue lo que más ardió y hubo mucha solidaridad, la gente quería ayudar de alguna manera, los bomberos ni hablar, las brigadas también se comunicaron para saber cómo estábamos y, bueno, mucha gente estuvo atenta y eso hizo también que pudieran contenerlo, el fuego. ¿Al momento de hoy se controló el fuego y estarían en guardias de ceniza? Están en guardias, está controlado, esta mañana pasaron algunos helicópteros, por el momento está todo controlado y no se ve ningún riesgo. Laura, ¿daños materiales de casas o del monte? Yo todavía no fui, quiero ir y tomar unas fotos, no sé si la verdad cuánto fue el daño material, sí sé que toda la parte del monte nativo que había, una parte muy cerrada, virgen, sin tocarse, quemó toda completa, pero bueno, sabemos bien que muchos fuegos son políticos y sabemos bien que es una frase ya que está corriendo por toda la provincia y mientras se prende acá, se prenden carrujones y se prenden muchos focos, no hay manera de parar y todos los años pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Sabemos que el fuego no puede comenzar solo, es imposible, un rayo nada más lo puede comenzar, ni un vidrio, eso es todo mentira, eso es una cosa, una falacia. Entonces, ¿es un rayo o la mano del hombre, o de la mujer, del ser humano? Hoy hemos hecho mapeos con gente del CONICET, con gente de Asamblea Salvemos al Cerro, recorrimos muchas veces esos lugares, entonces para mí es un constante ir y mirar esos árboles y decir, mañana estará, realmente estará este árbol acá o pasará la topadora, porque es un desmadre constante, no es que ahora porque se prendió fuego, todos los días vos pasás y hay un terrenito nuevo bien limpio, sin un solo árbol, todos los días pasás y ya cortaron y nadie, no sabes, nadie está regulando esa situación. Es como decirte, estamos ya como, seguimos en la lucha, nosotros tenemos una presentación con los abogados en defensa al cerro, está hecho, está todo presentado, pero bueno, la justicia es lenta y el fuego es rápido y la topadora también, entonces, bueno, esa es la situación que tenemos por aquí y me imagino que en muchos lugares. Esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer y bueno, que realmente las personas que sean responsables aparezcan para que esto no suceda nunca más.